bienvenidos a mi canal sabores de mi cocina yo soy Evelyn y en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer una pizza en casa fácil sencilla deliciosa que a todos en la casa les va a encantar amigos para esta rica pizza los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes dos libras de harina blanca vamos a necesitar una salsa o pasta de tomate como base para nuestro para nuestros ingredientes vamos a necesitar levadura vamos a necesitar sal un tomate jamón en slices sobre en tiras finas vamos a usar pepperoni que eso de nuestra preferencia pero sin dejar de usar mozzarella y aquí lo voy a utilizar en queso mixto especial para pizza y vamos a utilizar agua entonces lo siguiente que vamos a hacer es iniciar nuestra preparación en esta ocasión yo veo voy a hacer una pizza de dos sabores o dos ingredientes en un lado voy a utilizar pepperoni en el otro jamón y así la vamos a ir variando usted también lo puede hacer como usted prefiera del sabor y los los ingredientes que usted prefiera vamos a iniciar esta pizza aquí tenemos nuestros ingredientes vamos a iniciar la preparación de nuestra masa que es el primer paso para hacer la pizza bien deliciosa lo primero que vamos a hacer es verter nuestra harina en un recipiente hondo como este para prepararla vamos a agregar la levadura esta usted la puede conseguir en los supermercados así en sobrecitos individuales mire cómo se ve así se dice en inglés y es esa es la levadura instantánea vamos a utilizar un sobrecito solamente en el día de hoy equivale más o menos a la cantidad de una cucharadita así como lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es mezclar bien nuestra levadura así de esta manera entonces lo que vamos a hacer es agregar un chorrito de agua como lo hicimos acá y reservar la otra agua y mover nuevamente así como lo estamos haciendo para ir integrando la harina al agua poco a poco entonces ahora vamos a agregar una pizca de sal solo una pizca si usted la quiere luego la prueba si la quiere más saladita o está bien entonces usted le echa un poquito más y si no ya entonces la dejas así entonces ahora luego que agregamos la sal comemos bien y vamos a agregar otro poco más de agua poco a poco vamos agregando el agua hasta que nuestra masa va cogiendo forma y consistencia de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es agregar un poquito un chorrito de aceite verde así como lo ven aquí un chorrito de esta manera listo de aceite verde muy bien está todo bien y por último vamos a agregar nuestro poco de agua que quedó ya lo siguiente que vamos a hacer ahora es es conseguir una madera o algo que masajear en este caso yo voy a utilizar la misma meseta y un poquito de la misma que usted tiene con las mismas manos así para que no se pegue y vierte su harina para iniciar el proceso de amasado con las manos de esta manera vamos a conseguir la textura que deseamos de esta manera miren ya como se va formando nuestra masa perfecto amigos como está quedando ya mi masa miren que bonita nuestra bolita hemos tomado una toallita húmeda la exprime bien solamente la necesitamos húmeda pero sin nada de agua ponemos nuestra harina en el bowl y la dejamos tapada reposar así de esta manera por unas dos horas en dos horas volvemos a ver cómo está nuestra masa y le mostramos que tal el proceso de la masa para nuestra bueno amigos ya pasaron nuestras dos horas ahora vamos a ver cómo está nuestra masa miren como aumentó de tamaño entonces ven que bonito ya se reposó y esta masa ya está lista para hacer nuestra pizza ahora lo que vamos a hacer es buscar una plancha como esta así puede ser redonda puede ser cuadrada yo tengo esta y lo que vamos a hacer es engrasarla de esta manera entonces usted puede agarrar una brochita o lo que usted tenga los deditos la brochita y va a hacer esto de esta forma para engrasar el fondo de nuestra plancha de esta forma engrasadita todos los bordes y todos los lados y ya la tenemos lista vamos a poner nuestra masa en la sartén de esta manera miren perfecta miren que bien si necesita una espátula para despegarla o lo que usted tuviese a mano entonces aquí vamos a empezar nuestro proceso de distribución de la masa de esta manera suavizándola poco a poco estaba estirando con la manito de esta manera miren que bien hasta lograr llevarla a los bordes de manera suavecita miren que bien va quedando como la masita que ya está reposada va estirando bien de bien amigo como pueden ver ya tenemos nuestra pizza diseñada y estirada así bien bonita en nuestra plancha lo siguiente que vamos a hacer es agregar nuestra salsa aquí la vamos a ir agregando ven de esta manera usted la va agregando suavemente y la va distribuyendo de esta forma que no se espese en ningún lado sino que la echa y la distribuye uniformemente de esta forma hasta cubrir toda la masa y dejándole los bordes libres para que quede más bonita y más tostadita en los bordes ahora amigos lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de orégano ven de esta manera un poquito de orégano y un poquito de basil o albahaca seca si tiene como aquí está solo un poquito para agregar un poquito de sabor a nuestra salsa miren que chulada entonces ahora la vamos a llevar al horno previamente calentado entre 150 o 400 grados ya tengo mi horno caliente entonces lo siguiente que vamos a hacer es llevarla a nuestro horno por unos 5 a 10 minutos de acuerdo a como usted vea que su horno caliente si calienta mucho con 5 minutitos que le de será suficiente y la vamos a sacar en unos 5 o 6 minutos vamos a sacar nuestra pizza todavía un poco cruda así como la ven por aquí mirenla pero miren ya que aspecto tiene esto que delicioso que se va bien ahora la sacamos un poco cruda porque vamos a revisar como luce nuestra masa por abajo miren que divina y lo primero que vamos a hacer es empezar a agregar nuestro queso así lo distribuye bien en este caso estoy usando el quesito mozzarella llega bien por toda la pizza usted lo puede mezclar varios quesos el queso que usted prefiera pero que es especial para pizza yo le voy a agregar ahora un poco del otro queso amarillo encima vamos a agregarle un poco el amarillo le da un poco más de sabor ya como luce nuestra pizza con nuestro queso agregado bien llenita de queso como a mi me gusta y ahora vamos a agregar peperoni o salami picante como usted le quiera llamar y lo vamos a ir agregando poquito a poco la mitad de peperoni entonces la otra mitad como les había dicho antes vamos a hacer la de jamón yo lo voy a cortar y lo voy a ir echando así al descuido para que no se vea tan intencional más descuido la va decorando ahí a su forma también le voy a agregar unos tomates a este lado entonces ya vemos aquí nuestra pizza ahora le vamos a agregar un poquito de sal al tomate encima un poquito de sal al tomate de esta forma y un poquito de orégano encima al tomate de esta forma vea si tiene albahaca le puede poner arriba unas hojitas de albahaca al tomate también le hemos puesto un poquito de albahaca yo la tenía congelada se la puse así y la vamos ahora a entrar a nuestro horno para terminar de cocinar nuestra pizza aproximadamente por unos 10 o 15 minutos más recuerda ya que su horno debe estar caliente y luego simple y llanamente la volvemos a entrar bueno amigos entonces ya pasaron nuestros 15 minutitos y ahora vamos a sacar nuestra pizza que ya miren que hermosa esta esto esta perfecto ya deliciosa y vamos a mirarla ahora por la parte de abajo para que ustedes vean porque le agregamos aceite miren que tostadita miren esa superficie crujiente y la pizza no se pega esa es la razón por la que le agregamos la aceitamos abajo y ya está lista la pizza si usted no tiene un rodillito usted puede partirla con un cuchillito de sierra entonces le va a funcionar bien y la va a poder distribuir en los platos o en las porciones que ustedes quieran entonces ya está lista nuestra pizza vamos a probarla bueno amigos como podemos ver ya tenemos aquí lista nuestra pizza preparadita y lista para probar pero antes de les quiero recordar que si les gustó este vídeo no olviden darle like suscribirse a mi canal compartirlo con sus amigos y disfrutar cada receta de las que yo les preparo y que dios les bendiga vamos a probarla y que sea de provecho para todos ustedes deliciosa se las recomiendo háganla para toda su familia en su casa fácil y sabrosa y súper económica dios les bendiga chao 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 chao